Vamos iglesia, vamos a gritar alabanzas al buen Señor, amén. No vamos a parar, no vamos a parar, mi pasado atrás dejaré, nada me podrá contener, lo que quedará será una pasión que arde en mi corazón. No vamos a parar, no vamos a parar, no, no vamos a parar, no vamos a parar. Correremos, puesto nuestros ojos en ti, correremos. Correremos, pues ser como tú es lo que queremos. Cantamos. Cada paso tomo en fe, por tu gracia caminaré, la cruz yo cargaré, el precio pagaré, todo por ti lo daré. No vamos a parar, no, no vamos a parar, no, no vamos a parar, yeah. Correremos, puesto nuestros ojos en ti, correremos. Correremos, pues ser como tú es lo que queremos. Correremos, puesto nuestros ojos en ti, correremos. Correremos, pues ser como tú es lo que queremos. Cantamos. Siempre tu luz nos guiará, queremos conocerte más y más Y a los perdidos acercar a tu amor, a tu amor Siempre tu luz nos guiará, queremos conocerte más y más Y a los perdidos acercar a tu amor, a tu amor Correremos, por estos nuestros ojos en ti Correremos, por ser como tu Dios Correremos, por estos nuestros ojos en ti Correremos, por ser como tu Dios Es lo que queremos ¡Suscríbete al canal!